Hola, yo soy Arlen y yo soy Siris y somos las ganadoras del concurso Guardaparrio por un día. Y nos encontramos en la sede central del Cernam aquí en Lima, a punto de enrumbar a la Reserva Nacional Pampa Galeras. En esta nueva aventura tenemos muchas expectativas positivas. Esperamos conocer el trabajo que realiza el Cernambe en la zona, como temas de monitoreo, temas de trabajo con las comunidades que puedan haber en la zona cercana. Y también esperamos poder tener la suerte de ver la flora y la fauna del lugar. Y por otro lado, también queremos vivir la experiencia de sentir los menos 12 grados bajo cero. Buenas noches, mi nombre es Iris. Mi nombre es Arlen y venimos de Lima. Somos las ganadoras del concurso Guardaparrio por un día. Estábamos muy emocionados de estar aquí, con bastante frío también. Bienvenidos a esta Reserva Nacional Pampa Galeras. Espero que su estadía durante estos cinco días sea de mucha experiencia. Acá los que me acompañan son los guardaparques voluntarios. Quienes les va a demostrar las instalaciones para que puedan pernoctar durante estos días que les queda. Pasemos adelante. Gracias. Gracias. Chicas, muy buenos días. ¿Qué tal su primera noche aquí en Pampa Galeras? Con frío. ¿Verdad? Es bastante frío aquí a 4,000 metros de altura en la Reserva de Pampa Galeras. Nuestra primera actividad, y es muy importante saberlo, es ir a hacer el monitoreo de Cóndor. Entonces, aquí tenemos nuestros binoculares para poder proporcionarles de una vez. Son los materiales que nosotros necesitamos a diario para hacer este monitoreo de Cóndor. Y haciendo ya casi las 6 de la mañana es la hora perfecta para ir a visitar a estos hermosos ejemplares. Así es que, sin más que hablar, bueno, vayamos a aprovechar el tiempo. Hoy es nuestro primer día en Pampa Galeras y ha hecho muchísimo frío. Me hemos levantado a las 5 y media para ir a ver Cóndores, para visitarlos y contarlos. Hemos contado entre adultos, juveniles, hembras y machos. Fueron 12, de los cuales 8 fueron adultos y 4 juveniles. Por la tarde hemos vuelto al mediodía, donde no se encontró ninguno en su lugar donde ellos cansan. Vamos a volver a ir más rato, a las 5 de la tarde, para ver cuántos vuelven.